Música Con la presencia del gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, y autoridades de los tres niveles de gobierno, se inauguró la edición 43 del concurso artístico de la raza Purépecha, en la comunidad de Tzacán, en la cual se muestra el talento de los piretis, danzantes, músicos de orquestas y bandas de Michoacán. Música A mí es un gusto, como alcalde, poder acompañarnos, poder tener la gente que está cultivada de la raza Purépecha, que no es como un sitio. Durante la ceremonia inaugural, celebrada en el Auditorio Melchor Díaz Rubio, Salvador Jara destacó que, independientemente de colores partidistas, raíces y creencias a los michoacanos, los une el interés supremo de lograr un Michoacán en paz. Todos, independientemente de lo que saben, de colores partidos y del partido político, todos queremos vivir en paz, porque todos lo que queremos es vivir, queremos ser nuestros hijos, ser un Michoacán en paz, un Michoacán en paz, un Michoacán en paz. Durante el evento, orquestas, cantantes y danzantes deleitaron a los asistentes con canciones de la región, con el único fin de preservar sus raíces. Con información de Sandra Saez, informa Cuasar TV.